¿Qué es la Comisión Federal? Manipuleos aquí en los comedores, que salgan de los comedores de la Cámara, que enfrenten el problema en vez de que estén tratando de cooptar a los compañeros para que no apoyen esta iniciativa. En segundo lugar, quiero decir con toda claridad que la próxima semana, este es el último día que hacemos esta recepción aquí formal, la próxima semana iremos con el presidente de la Cámara, vamos a invitar a todos los diputados que quieran, para entregarle bajo la responsabilidad de un notario público, el número de un millón de firmas, que ya tenemos mucho más, pero nuestro compromiso fue de un millón de firmas, le vamos a entregar al presidente de la Cámara y le vamos a pedir que de manera muy atenta cite ya a una sesión de pleno para discutir la iniciativa, lo vamos a hacer la próxima semana y espero que con el apoyo de todos los diputados que están aquí ahora y otros que no han podido venir porque estamos con este compromiso del debate tan importante que tenemos en el pleno, hagamos pues un esfuerzo conjunto y podamos resolver este asunto que será sin duda en beneficio de todos los mexicanos. Les agradezco por supuesto a todos los amigos vecinos de Álvaro Obregón, a Leticia Robles que ha estado muy, muy, muy adentro de este asunto y también a los compañeros de la CROC, aquí en la Cámara están representados muchas organizaciones sindicales muy fuertes, muy importantes, yo estoy seguro que todos van a apoyarnos en esta dimensión, pero de manera muy destacada señaló pues a Isaías González Cuevas, dirigente de la CROC, que ha hecho lo imposible para que esto salga. Y finalmente pues agradecerles a todos sus amigos, compañeros diputados. Gracias. 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 Gracias.